La Cruz Roja Internacional es una asociación civil de carácter humanitario. Hay muchísima la gente que participa, que se suma anualmente. Nosotros estamos con Jorge Pozio, es el integrante de la filial Río Cuarto. Gracias por estar acá. No, al contrario, gracias a usted por la invitación. Bienvenido. En la celebración de su día. Es la celebración del día, sí, del Día Internacional de la Cruz Roja. La Cruz Roja Internacional y la Media Luna. Claro, eso es una cosa, un detalle interesante que por ahí la gente no conoce. En realidad el movimiento internacional se llama de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Se celebra hoy por virtud de que fue el día del natalicio del fundador de la Cruz Roja, que se llamaba Henry Dunant, que en algún momento pasó por un campo de batalla y vio tanta gente librada a su suerte, que decidió encarar un movimiento voluntario para asistir a los heridos en los campos de batalla. Ese en realidad es el origen de la Cruz Roja, surge con un origen en la guerra, tiene en realidad. Rápidamente este hombre encontró ecos y adhesiones en lo que él pensaba y empezaron a hacer este tipo de actividades. Con eso surge también la necesidad de crear un símbolo que para identificar a los hospitales de campaña, a las ambulancias, y que pudieran ser respetados y no bombardeados, porque hasta ese momento no se sabía dónde estaban los heridos y dónde no. Entonces este hombre es de origen suizo, lo único que se le ocurre en ese momento fue invertir los colores de la bandera de Suiza. Puso una Cruz Roja sobre un fondo blanco y de esa manera empezaron a identificar estos lugares. Cuando este movimiento se traslada y llega a los países de Oriente, por una cuestión de simbología, adherían a los principios, pero no al símbolo de la Cruz. Entonces empezaron a utilizar una media luna roja sobre un fondo blanco. Entonces el movimiento se llama así en todo el mundo, es Cruz Roja y media luna roja. Tanto una Cruz como una media luna sobre un fondo blanco es exactamente lo mismo. Es amativo, Jorge, que una organización con tantos años mantenga intacta la imagen social. Porque uno cuando habla de la Cruz Roja genera tanto respeto por parte de la sociedad porque esa tarea humanitaria nunca se desvió. No, en realidad es como decís vos, o sea, hay instituciones que tienen cierta legitimación social. La Cruz Roja es una, pero por ahí también las instituciones van siendo el reflejo de las personas que van integrando esos lugares. Y por suerte la Cruz Roja siempre ha tenido una continuidad en ese sentido. Si bien ha habido épocas donde ha habido intentos a veces de, como todo no, de crear algún beneficio particular utilizando el símbolo, pero no ha sido así tan importante. Si vos te fijás, la Cruz Roja ha adoptado una política a nivel nacional ya que lo ha trasladado a todas las filiales de todo el país, que en este momento, por ejemplo, no recibe ningún tipo de donaciones en especie. La Cruz Roja para ninguna cosa. Lo único que tiene es una cuenta en el Banco Nación, ¿no? Donde si hay alguien que tiene interés en donar, deposita ahí, evitando cualquier otro tipo de cuestiones como había antes, que había bonos, contribuciones, rifas. Eso se ha eliminado todo, tratando de un poco de proteger esta cuestión de esta legitimación social, ¿no? Y además de eso, bueno, son instituciones sin fines de lucro, carácter voluntario. En este momento están en crisis estas instituciones por la cuestión de que el voluntariado no es fácil encontrar gente con tiempo, ¿no? Para dedicarle a las instituciones. A veces con la voluntad no alcanza, ¿no? No alcanza. Yo hace 30 años que estoy en la institución. He estado, yo en este momento estoy en un lugar puntual, que es en un instituto de enfermería que tiene la institución, pero hace 30 años que vengo teniendo espacios en la institución. Y bueno, en todas las épocas ha sido difícil encontrar gente voluntaria. Pero ahora es como que se complica un poco más, ¿no? La gente viene, se involucra, a veces está un tiempo, se va. Es muy difícil encontrar gente con continuidad. Pero bueno, seguimos adelante. ¿Qué se está haciendo específicamente en Río Cuarto, Jorge? Bueno, en Río Cuarto la institución tiene un instituto superior de enfermería. Te cuento que la filial de Río Cuarto data de 1935, fue fundada, era hoy 8 de mayo, el día de la Cruz Roja, el 13 de mayo es el cumpleaños de la filial. Surgió el 13 de mayo de 1935. Y a partir de ahí empezó con, básicamente fue una institución formadora de enfermeros. En Río Cuarto, del nivel medio, ahora del nivel superior. Tiene un instituto que es adscrito a la enseñanza oficial, ¿no? Depende de la DIPE, que es una división del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Además de eso también hay un grupito de gente que trabaja básicamente en primeros auxilios. A la Cruz Roja se le identifica mucho con los primeros auxilios, precisamente por esto, ¿no? De las guerras se aprovechaba los periodos de paz, porque quienes eran los que colaboraban con los heridos, era gente voluntaria, que se le daba cierta formación para que pudieran ayudar cuando había guerras. Entonces, desde ahí, digamos, arranca el espíritu de los primeros auxilios. Así que la institución tiene también un área de primeros auxilios, que se está desarrollando un poquito más, digamos, en este momento. Y tiene un grupito de chicos voluntarios que está empezando a trabajar y a organizar el área de desastres, que la teníamos un poco abandonada, ¿no? Porque no lo quisiéramos a veces, porque no había gente. Así que bueno, invitamos. Es tan amplia el campo que cubre la Cruz Roja, esto de la ayuda humanitaria. Nosotros les proponemos ahora compartir un videíto que se hizo a propósito del Día Internacional del año pasado. Sin dudas, no pierde vigencia. Vamos a ver este videíto que de alguna manera nos muestra la tarea que lleva adelante Cruz Roja. Gracias por ver el video. En todos lados está la Cruz Roja. Y para ello hace falta que la gente se comprometa, como decía Jorge, que se involucre. Contanos, en Río Cuarto, ¿dónde están funcionando, Jorge? Bueno, nosotros en Río Cuarto tenemos ya hace varios años una sede propia, que está en la calle Cowal, al 160. Está entre General Paz e Yrigoyen. La gente por ahí cree que es... Identifica a la Cowal con la maternidad. Nosotros estamos un poquito antes. Está bien identificado al frente, tiene buena identificación. Y el horario de funcionamiento de la institución, básicamente, es por la tarde y por la noche. Porque, bueno, las personas que integran la comisión directiva y los voluntarios de Cruz Roja, como es gente precisamente no voluntaria, no tienen un horario por ahí fijo. Entonces se hace un poco complicado decirle a la gente que vaya o se comunique en tal o cual hora. Pero sí donde va a encontrar gente siempre es a partir de las 18 horas. Después de las 18 horas, hasta alrededor de las 22, va a encontrar gente ahí. Y ahí puede acercarse, interiorizarse. Claro, eso está bueno, ¿no? Acercarnos a conocer de qué se trata, a conocer las personas que forman parte de Cruz Roja de Río Cuarto y sin duda salir motivados para colaborar de allí. A colaborar, sí, exactamente. La Cruz Roja a nivel nacional está tratando de recuperar el espacio en la sociedad que por muchos años estuvo un poco chato, digamos. Está tratando de recuperar ese espacio y así que, bueno, quien quiera los invitamos para acercarse. En la página web oficial de Cruz Roja Argentina, que lo estamos viendo en pantalla, están los datos para todas aquellas personas que quieran colaborar, hacer donaciones. Como decía Jorge, no se acepta ningún tipo de donación que sea en especie. Allí está publicada una cuenta del Banco Nación y está especificado y bien detallado por qué es esto de que no se aceptan las donaciones en especie. Para evitar cualquier malentendido, para que sea todo transparente, como decíamos. Cruz Roja nos tiene acostumbrados a que trabaja. Así que la invitación es que también nos interioricemos metiéndonos en esa página para saber de qué es lo que está haciendo esto de la ayuda humanitaria, que es tan amplio. Y, bueno, el trabajo que hacen ustedes acá siempre es bienvenido, siempre se agradece, Jorge. Celebramos que haya mucha gente como ustedes que dedique tiempo y esfuerzo a este espacio de ayuda al otro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras y muchas gracias por el espacio. Gracias, Jorge. Nosotros, por supuesto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!